Música Afirmar que el gol anulado a Sekuga Sama era gol legal Porque era un forcejeo, lo cual de entrada ya decimos que no estamos de acuerdo Y también por parte del míster del Lugo Que decía, bueno, pues que el gol del Razio no debería haber llegado Porque previamente había habido ese coronel del Lugo que no se había pitado Dicho esto Perdona que haga un inciso, la defensa del Lugo, flojita, flojita en el gol de Germán Flojita, flojita Es que ahí estaba hasta el... Es que no había nadie cubriendo a Germán, que es probablemente de los mejores rematadores Había alguien en el lado Pues remató solo En el último córner tenías a 11 rematadores Normalmente tienes a 6 y el resto estaba cubriendo la portería A ver, no solamente lo digo en el córner, en la defensa del Lugo me pareció bastante flojita Pablo, aguanto 98 minutos Sí, pero mejor con un autobús, a ver, si meto a 11 jugadores atrás Yo también aguanto, aunque sea solamente por estorbar Pero a mí, insisto, la defensa del Lugo me parecía muy, muy flojita A mí no A mí, vamos, a mí me parece bien No, no, pero a ver, que metió todos los joders atrás Que es por eso por lo que defendieron bien Pero la defensa en sí, o sea, y llega a tener una estrategia de no 5 defensores 4-4-2, imagínate O 4-3-3 Esa defensa le caen todos los goles que reflejan la clasificación Pero el objetivo de la defensa es que no te encajen Y hasta el 98, el último segundo, no le encajaron No, pero estoy hablando de los propios defensores Me parecen malillos Bueno, voy a hacer el mazo de la justicia Canjeado por Sumerio, que dice El sábado apostarías por Geray de titular De media punta en lugar de Pombo O por la izquierda y Vicente por el centro A la de 3, Daniel 1, 2 y 3 No Pombo en media punta Estoy de acuerdo con Daniel Vas a decir, ya le he titular Por mucho que pusiese en buen centro Muchas gracias porque me lo has mandado Un cheer de 10 bits Y no, funciona el puñetero Gandalf, tío Grande Marina, que dice ¡Hola! Saluda con mayúsculas y encima me da los 10 bits Marina entra con una patada en la puerta Rompiendo también la puerta Ahí está Para probarlo, dice Marina Pues mire, es que irónicamente justo lo acabamos de comprobar Y en el streamlabs nos sale perfecto Por aquí nos sale En fin El estilo sale bien, pero luego no Bueno Bueno, dicho esto Antes de ir con las ruedas de prensa Que yo creo que estaba bien analizarlas Vamos a comentar rápidamente ¿Las tenéis preparadas? No Vamos a comentar rápidamente datos que Cuanto menos sorprenden Porque el Racing tuvo un 71% de posesión 71,29% A favor del Racing Lo cual es raro Sí También es interesante los corners que tuvimos Pablo ¿Te entrevistas alguna cifra? Pues el Racing yo diría que mínimo 8 o 9 corners 13 Pues ahí está El número de la ruta Y a cada cual peor que el anterior A excepción del del gol Que fue el único que 13 corners del Racing Frente a solamente 2 del Lugo O sea Quien haya apostado a más de 10 corners del Racing Vamos, se llevó el oro y el moro Más En tiros También ganamos Tanto en tiros fuera Como en tiros a puerta 8 del Racing Fuera 6 del Lugo A puerta 5 del Racing 4 del Lugo Paradas En esta ocasión Gana el Lugo En pases 522 pases Frente a 225 del Lugo Es decir El doble de pases De el Racing Y llegas a quedarte Con la cifra de pases De la primera parte Y era escandalosa El Racing había hecho Casi 200 Y el Lugo 69 Si te digo La de pases completados Pases que han llegado A su destino Dímelo Han sido 450 para el Racing 150 para el Lugo Pues ahí está la diferencia En fin Que ganamos en todo Menos en el resultado Resultado o empatamos Dicho esto Antes de ir con la rueda de prensa Si te parece Pues vamos a vivir A revivir Mejor dicho Me parece bien Daniel Como fue el gol Que cantamos en la taberna deportiva O no Donde puedes vivir también En la fórmula 1 Que pusieron a Alonso Pondestante tus actos Así con los brazos Y Bueno Otro córner más Y sube Miquel Padrera Y sube Miquel Padrera Y sube Miquel A rematar el córner Da San Miquel El efecto No es malo No es malo El remato Sube Miquel Sube Miquel a rematar Y madre de Dios Sube a rematar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! El 35 remató in extremis Germán Sánchez para poder el gol del empate cuando nadie quería cuando ya parecía que se había acabado el partido. ¡Vamos! ¡Marca Germán Sánchez! Luego uno ¡Race! ¡En una! ¡Me nos da una piedra! ¡Por lo menos sube el empate el marcador! Bueno, hemos celebrado un gol contra el colista como si fuera... Es el gol del último minuto que al final a mojarnos porque hay cositas que analizar. Lo primero de todo si te parece, vamos a analizar las novedades que me estás bendiciendo Vamos a mojarnos Vamos a... empezar con el once inicial porque hubo novedades, ¿vale? Comenzamos con la novedad de Higo Vicente en la media punta, Marco Sangali por la izquierda y otra novedad la de Higo Sainz Mazza en el banquillo en su lugar estuvieron el pivote de de Aritz Alasoro y Jürgen, el y-team ¿Te gustó ese once, Daniel? Sí, no Tú me dijiste una de cal y otra de arena te ha complacido a ti por poner Eño y Vicente en la media punta y me ha complacido a mí por poner a Jürgen y el y-team Sí Y creo que a los dos nos ha salido rara Un poquito A ti Jürgen y a mí Vicente en la media punta que tampoco participo demasiado y encima poner a Vicente en la media punta implica que Sangali llega a estar en la media izquierda Un Sangali que hay gente que lo compara con Camus yo creo que no es para tanto ¿Vale? No hay que hacer comparación con Camus Las comparaciones son odiosas Efectivamente Pero desde luego que no es el Sangali de la primera jornada en las relaciones Es que yo creo que igual en la primera jornada teníamos mucha ilusión con Sangali Pero bueno antes de eso a priori el once pues no parecía que fuese una locura era un poquito revolucionado en el sentido de que vuelve a probar sentando a Pombo y probaba sentando a Inigo Seismaza cosa que no se había hecho desde hace me parece que José Alberto nunca voluntariamente como la pasión voluntariamente aceptada voluntariamente si no es por sanción a Inigo Seismaza creo que no lo ha sentado ningún partido a excepción de este último le ha aprobado ha puesto a Jürgen que pues muy a mi pesar ha sido más menos trascendental de lo que de lo que me hubiese gustado pero bueno aún así creo que con Íñigo en el campo sinceramente creo que no hubiese cambiado demasiado la historia pero bueno en el once creo que poquito podemos tirar de las orejas a José Alberto lo que sí igual podemos tirarle un poquito más es visto el partido pues no sé teníamos que llevar la pelota lo hicimos yo creo que por eso puso a Jürgen y Tim por cierto y creo que no salió la cosa del todo bien o sea así de claro el Lugo pues salía con esa defensa de 5 cosa que pudo prever perfectísimamente este José Alberto y él ya sabía pues que el Racing le iba a tocar tener en la posesión tener balón y pues llevar la voz cantante del partido al final mucho control mucha pelota la posesión 71% en cierto momento de la primera mitad llegamos a tener casi un 80% de posesión pero vamos posesión inerte posesión inanimada posesión aburrida me atrevería a decir ahí os dejamos el once para que lo para que lo tengáis bueno en imagen que siempre es más fácil eh pues que os voy a decir es que es que tú miras el once y pinta bien lo que pasa es que Sangali ha pegado un bajón Baturina ha pegado un bajón Vicente la media punta tampoco es Dios como lo fue la primera vez que jugó en esa posición Jürgen más de lo mismo Saúl sigue siendo Ramplón desde luego ahora vamos con las notas pero desde luego que es que ahora estaba comentando un poquitín más el tema de del estilo de juego de a pesar de llevar el control del esférico a pesar de tener la posesión no no funcionó no funcionó la cosa éramos pues básicamente como España cuando les sale mal que empiezan a tocar en campo rival y no alcanzan área empiezan área y el partido se vuelve aburrido él luego va a aguantar que tiene que hacer para Pablo no pero para mí sí que creo que tuvo una buena defensa pero aguantó los 98 minutos a ver pero lo que son los defensores en sí o sea buena defensa es que es que claro yo meto todos los jugadores a defender y al final defiendes por cojones así de claro todos no porque había referencias arriba la única referencia arriba era Viles que cazaba los balones por tanto el resto estaban todos metidos atrás y su compañero Sebas Moyano vale y al resto todos atrás literalmente todos bueno defensa de 5 que no puedes criticar una defensa que casi no encaja Pablo lo siento yo que critico esta defensa me parece penosa así de claro la defensa del Lugo me parece muy mala pero es que más malo ha sido todavía las iniciativas del Racing para intentar superarla que ha visto tantos jugadores que no ha sido capaz de superarlos pero no me puedes decir que esta defensa del Lugo es buenísima porque no es así no es que sea buena es una defensa rojosa o sea una defensa que te aguanta el partido como la defensa de Romo pero en su día nuestros defensores son mejores yo creo que nuestra defensa es que nuestra defensa es mejor que sus defensores es muy malos lo que pasa es que lo hace mejor porque en vez de 5 tiene a 4 pero pero vamos claro claro que yo creo que al final o sea que si estoy de acuerdo contigo que ha defendido bien pero yo creo que es la base de acumular jugadores en la defensa no por la calidad de los jugadores para que me entiendas por ejemplo Pirri creo que no juega un partido en el central de juego dos cagaditas es una de ellas que casi nos regala una ocasión buenísima en la segunda mitad pues habernos visto otro partido la cuestión que que estilo de juego pues lo que acaba de decir mi compañero no me voy a repetir más comentarios eh bueno pues vamos a comentarios es que no quieres analizarme un poquito más en este nuevo juego por si no lo haces tú lo hago yo eh pues ya lo hemos dicho que muchos pases en corto mucho baile y y no había verticalidad no entrábamos a área rival no poníamos los centros que poníamos eran desde demasiado atrás no había referencia arriba porque ni Rocco ni Sekou estuvieron Sekou incluso me gustó más que Rocco porque yo diga esto pues imaginamos como estábamos vale vale voy con comentarios José Alberto si quieres decir algo tú dilo vamos eh José Alberto que se deje de tonterías y que ponga a Vicente en la izquierda y Pombo en la media punta estoy de acuerdo Sangali es el jugador de banda derecha no sé por qué juega en la izquierda porque en la derecha ya está Jorten Boula y como le probó en las primeras jornadas y parece que funciona un poquito en la banda izquierda pues le prueba por ahí pero eh vamos de todos modos Sangali yo creo que da para lo que da y jugando en la izquierda jugando en la derecha creo que da para lo mismo y ahora mismo pues eh decías tú de intentar no caer en la comparación con Camus pero un poquito es inevitable es que vemos otro jugador que lucha muchísimo le pone actitud ganas esfuerzo raza pero que no lo compensa con toda la carencia de no sé cómo decirlo visión de juego eh iniciativa determinación no sé mi Sangali voy a seguir con mis comentarios ver va a haber un nuevo reto de la taza Pablo Daniel hoy en principio no vale chicos los dos de Ponte Arce hombre ya echamos de menos se dice Rubén Alves se le ha subido a la cabeza el año pasado suplente en Ibiza y ahora se cree Vanjik el fallo es de él lógicamente el fallo es de él pero que ahora le vas a matar se le ha subido ahora le vas a matar por toda por toda se le ha subido a la cabeza pero cómo le puedes decir eso a Rubén González como 30 jornadas bien hace dos mal y ya le estás cortando la cabeza por favor no 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 o sea creo que te equivocas eh o sea como no 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 o sea no se le ha subido Rubén González de primeras es que no va sobrado en ninguna situación me refiero de sobrado de sobrado lo que no vaya sobrado no va de sobrado no tiene actitud pasota siempre le pone todo el esfuerzo las ganas y de hecho no podemos negar tampoco que le quitas el fallo e hizo un partido más o menos decente pero claro el fallo evidentemente marca completamente su actuación en el partido de ayer y y al final pues no le puedes no puedes negar en nombres concretos vamos con las notas ya directamente vale vale es que como estamos aquí leyendo comentarios bueno si 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 dale dale si si pon el este no que sigas o sea que cuantos quieran bastantes por eso lo digo bueno voy a cuidar de mis pingüinos dice Enigma69 Jordi y elitismo elitim entiendo Jordi y elitim como le haya puesto esos bueno no tiene pingüinos evidentemente como no estoy jugando al club pingüin Sumerio aquí dice yo creo que el equipo hizo lo que pudo siempre cuesta jugar con un equipo tan encerrado al Madrid y Barça les pasa igual no hay que hacer dramas valoración hacemos valoración de lo que ha sido el partido damos por bueno este empate lo damos por malo tuvimos que hacer más tuvimos que hacer menos hombre yo creo que todos coincidimos en que tuvimos que hacer más o sea la exigencia contra el colista lo siento pero era ganar el partido así de claro y sinceramente creo que iba a decir que no hicimos muchos méritos para hacerlo pero pues que Lugo tampoco hizo muchísimos méritos o sea es que acabo de leer un comentario antes que decía Lugo se encontró con el gol y a partir de ahí entre cero y nada bueno la primera etapa tuvo dos oportunidades más que bien podría haber quedado el segundo pero más allá de eso no proponían absolutamente nada de fútbol o sea era encerrarse atrás y aprovechar los contraataques pero no estoy hablando como lo hace el Racing muchas más veces sino algo mucho más exagerado o sea una propuesta muchísimo más básica muchísimo más simple muchísimo más a mi parecer mala pero claro evidentemente es muy fácil criticar al Lugo ahora cuando va colista y cuando está desfenestrado pero la realidad es esa y su fútbol pues dejaba mucho que desear no le da paso pero vamos así a lo tonto pues con un gol arriba pues a nada ha estado de llevarse la victoria ante un Racing que a priori pues se supone que ebنا ουμεlyn medio creo medio creo medio creo medio se me ha quedado medio creo